¡Ey! ¡Qué pedo vatos! ¿Cómo están? ¿Por qué? Está en sube chinga, mire, o sea... ¡Lucius! ¿El diablo? Perdón, ya. Ya, cállate, Javi. Ok, vamos a... ¡Pff! ¡Vean, mi pedo! ¿Qué me dice? Mis formas pueden ser muchas, mi uso pueden variar, pero... En estado sólido hago re... Ah, di que esto te la comes y algo así. No, porque complicado, ¿eh? Muy bien, es Navidad. Y... ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, supongo que en las mesas hay alguien que tenemos que matar, ¿no? Que todos digan... ¡Ya mames! ¡Ay! ¡Se suicidó! ¡Auto suicidó! ¿Cómo es? Porque me dieron un super power donde puedo controlar a las personas, ¿eh? ¿Dónde chingados es? O no sé si tengo que ir en la mesa, no sé. ¿Qué? ¿Para dónde es esta madre? ¡Ay, no! Jesus, cálmate. Vamos, para acá. Si juegas fuera ten cuidado el suelo puede estar resbaladizo hola señorito Ay señorito soy guapo no escuchas a la otra señorito Soy un niño pendejo A ver como esta este rollo Como lo mato Le agarro una nalga y se enoja o como Eh lucius como esta mi coleguita hoy Tu coleguita que Esa mio O hay una conejita hoy No se Agnes es la que mate no? La otra El El mayor Parece que todos están en el salón disfrutando De la cena de navidad Alastair Está solo Alastair podría hallar una forma de liberarme de él Fuera de la casa Que malo eres lucius Eh lucius como esta mi coleguita hoy A ver Debe haber algo aqui o O no se Voy a ver si esto es malo otra vez Ah no esta en la cena Esta aqui enfrente no? Que pedo Lleva a su pape Vamos todos Es navidad Comamos y tratemos de pasarlo bien Ah Pérense Jesus Tu no estas invitado No me puedo creer que Agnes se haya ido Por que tarda tanto Alastair? Deberia estar aqui Con nosotros Hola muchacho Creo que a la señora de la casa se le va la olla Ah no si esta aqui no mira El detective Esta muy bueno Malditos parásitos Chovit ahí es Hola lucius Hola lucius Hola lucius Dime guapo Tu me caes bien Pero Tengo que matarte Mas adelante Pues ni pedo no ¿Donde podría este pedo? Ah ya se we Pues lo podia controlar Si es cierto Ya es el momento Que ya Javier era obvio No sabia Dame un minuto lucius Estoy haciendo una cosa Espérate Que pedo Por que no puedo Este Que se puede Para poder usar objetos O con un control mental Primero necesitas controlar A una humana Entonces Que crees Que es lo que estoy haciendo Si me entes demasiado fuerte What Como lo distraigo Que No te preocupes Amiguete Lo limpiaré En un minuto Limpialo ya Que es esa madre Ah como era para checar Una botella de agua vacía What Estuve checando Aquí todo Y no encontraba Nada No se A ver ¿El agua debe servir esto? Es por acá ¿Qué se supone Que significa eso? Hola Viet Significa que van a morir A la A la A la madre Que Y ahora ¿A dónde? A ver Será Este puerto Porque no quiero Que nadie sospeche ¿Lo doy unos botellazos O cómo? Dame un minuto Lucius Estoy haciendo Una cosa Ay ¿Qué estás haciendo? Dime Necesitas tiempo Para Manuel ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Qué ha pasado Con las luces? No sé El diablo Claro Debería tener cuidado En invierno Uno puede resbalarse Fácilmente ¿Cómo puedo llevar Agua sin levantar Suspechas? ¿Qué? Va a salir Ahí viene Este ¿Qué? Nada Lo que se hace Esta madre ¿Qué? ¿El cepillo de dientes? Hola Señorito Nada Ya Yo los perdí otra vez Bueno ¿Y aquí qué? En este puente Nada ¿No? No puedo matar Con esa lanza Que está ahí Ok Voy a inventar Una piedra Ok Bueno Aquí pues Tiene que ver Con las luces Pero De esa forma De esa forma Al ¿Cómo? Al A la stair De esa forma Es la que sale Pero Y de ahí que Sí, ya dime Que No sé Javi Tú Estúpido ¿Qué? Qué imbécil ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? Invitarlo a cenar Es lo mínimo Que podía Ok Ya lo llenamos Como familia Debemos ser fuertes Hola Ya 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 Van a morir Ya Estoy seguro De que lo superaremos Y permanecemos Lo de aquí Pues Luego Encendemos Esto ¿Qué ha pasado Con las luces? Lo de ahí Para que se caiga Pero No se va a morir Eso Pero Se lo muevo Con esto Ahí está Ok Vamos a juegar Acá Que La nieve La nieve Uy Qué padre No Mira Mira Qué bonita La nieve Qué bonito Qué bonito Ah Mira Ahí va Mira Qué casualidad Que En estos momentos Me dan ganas De matar No crees ¿Eh? Ese Ahí está Ve a buscar ayuda Lucius Rápido Creo que me he roto La espalda Ah Ya no se va a levantar Los valores Se hizo daño En la espalda Con eso Con eso No basta Tengo que Profesionar el plan Lo que estaba Pensando Ahí está No Pobrecito Pero Ni pedo Bye Bitch Suck Up Ah Tama ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¡My lucky number! ¡Aww! No seis, seis, seis! ¡Ahh! Buenos días, senador. Soy Wayne Preston, del Herald Tribune. Quería hacerle unas preguntas sobre lo ocurrido en estos... ¿Cómo demonios ha conseguido mi número? Algo así no ocurre todos los días, señor Wagner. La gente tiene derecho a saber qué está pasando. Departamento de Policía de Winter Hill. Le habla el senador Charles Wagner. Póngame con el detective McGuffin. No puede haber más filtraciones del caso, detective. La prensa empieza a acosarme y no puedo permitírmelo. Comprendo perfectamente su angustia, senador. Pero no deje que su campaña le ciegue. Debería preocuparse más por su familia. Escúcheme bien, McGuffin. Puedo hacer que lo despidan mañana mismo. ¿Me ha entendido? Haga su trabajo y mantenga la prensa a raya. Senador, no creo que esté en posición de amenazar a nadie en estos momentos. Y menos a mí. Se cree muy listo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué espera para resolver el caso? Lo haré, senador. No lo dude. Más le vale. Ahora salga ahí y haga su trabajo. No me obligue a cumplir mi amenaza. ¡Detective McGuffin! ¡Qué casualidad! ¿Cómo has entrado aquí? Usted lleva este caso. ¿Me equivoco? Me gustaría hacerle unas preguntas. Sí, no le importa. ¿Cree que las cinco muertes están relacionadas? Escúchame bien, plumilla. Solo te lo diré una vez. Mantente lejos de esta casa. No quiero ver ni un mísero párrafo en la sección de sucesos. Me he expresado con claridad. ¡Largo de aquí! ¡Vamos! Por primera vez en toda la investigación, teníamos una sospechosa. Pero aquel caso no podía resolverse de forma tan sencilla. Cuando me disponía de tener a Yovita, la joven criada, ésta puso fin a su propia vida. La enésima tragedia turbó los ánimos de toda la familia. En especial los de Tom Wagner, el hermano del senador. No cabía duda de que sus relaciones con el personal femenino de la casa eran demasiado íntimas. Al proceder a un nuevo registro de la mansión, descubrimos su sala de proyecciones. La cueva de un auténtico depravado. ¿Era la habitación secreta? Esa no es mía, es de un amigo. 3 de enero del 73, atracción fatal. ¡Ay, soñé que matan! Ah, no, sí estamos. Sí, sí lo hice. ¡Eh! Y bueno, gente, aquí les gusta el video de Aida Luz. Si ya saben si están sus gustos, pues compátenlo en favoritas, sin dividirme en este gran juego, ¡Gaza del Diablo! Y bueno, ya saben, se la dan bien, 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 se la dan bien. ¡Bye! Gracias por ver el video.